¡Hello! Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Vale y en el video de hoy estoy súper súper contenta de que estés un nuevo sábado junto a mí en tu pantallita y bueno, en el video de hoy, como viste en el título de acá abajito y por el cual estás en este video, no sólo para ver esta hermosa cara hoy vamos a comparar las 50 cosas sobre mí de antes y de ahora, realmente esto me emociona muchísimo, muchísimo, muchísimo porque realmente quiero ver cómo he cambiado tanto de físico como de personalidad, si han cambiado las cosas, qué tanto dije en ese video porque realmente nunca he vuelto a ver ese video desde que lo subí, desde que empezó toda esta aventura en este canal y pues sí, otra cosa que les quiero decir es que mi Vale del pasado dividió el video en dos partes amigos, ya sé, o sea, no entiendo el por qué lo hice, o sea, yo sentía que iba a estar muy largo el video pero pues no iba a durar más de 15 minutos, a lo mucho, pero pues sí, lo dividí en dos entonces voy a tener que ver dos videos y reaccionar a dos videos y pues sí, me emociona muchísimo, así que ya, sin más introducción, vamos a comenzar con este video bueno, antes de comenzar este video, quiero mandar saludos a tres personitas que me enviaron su captura de que estaban suscritos y con la campanita activada de este canal y los saludos son para Karen, quien bajo, Gastelum para José Luis y para Fer.mt y bueno, estos son los saludos de esta semana si quieres aparecer en los saludos de la próxima semana lo único que tienes que hacer es mandarme una captura a mi Instagram que es el que está apareciendo por la pantallita de que estabas suscrito y con la campanita activada de este canal ahora sin más preámbulos, vamos a comenzar con este video me emociona, se los juro, me emociona muchísimo el volver a ver estos videos después de de tres años, amigos, tres años oh my god hola, hola, yo soy Valle amigos, para empezar he cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo o sea, desde mi tono de voz hasta el fondo que era mi escritorio con mi televisión atrás ay amigos, que oso este, ay no he cambiado muchísimo, realmente wow, el cómo cómo me expresaba el cómo cómo hablaba o sea, yo ahorita me hablo y hablo fuerte y ya estoy acostumbrada ok, interrupción por mis destinos ya saben es cuarentena y todos están en sus casas entonces hay más ruido de lo usual pero bueno, nos continuemos tengo dos nombres el primero es Valeria y el segundo es Saray sigo teniendo dos nombres el primero es Valeria y el segundo sigue siendo Saray mi fecha de nacimiento es el 14 de marzo del 2004 sigue siendo la misma fecha de nacimiento nací el 14 de marzo del 2004 actualmente tengo 13 años actualmente tengo 16 años wow, ya han pasado 3 años desde que grabé ese video ustedes me vieron en plena pubertad en plena adolescencia en pleno cambio wow, estaba muy chiquita ahí uso los lentes desde que tengo 11 años si no mal recuerdo sí, bueno, sí iría usando los lentes desde los 11 años actualmente en los videos ya no los muestro por el reflejo pero sí, sigo usando los lentes porque estoy miope tengo una cicatriz en el tobillo sigo teniendo una cicatriz en mi tobillo y es la única cicatriz que tengo vivo en la Ciudad de México que también fue el lugar en donde nací sigo viviendo en la Ciudad de México y sigue siendo el lugar en donde nací mido 1.40 ya sé, estoy súper súper chaparrita mido 1.40 ya mido 1.50 amigos, sigo siendo un chaneque pero crecí 10 centímetros 10 centímetros en 3 años no está nada mal soy del signo zodiacal pisis o los pescaditos sigo siendo del signo zodiacal pisis calzo del 20 ya sé, mi pie es una cosita pequeñita muy muy pequeña ok, ya no calzo del 20 ya calzo del 21 y medio, 22 dependiendo la forma del zapato pero es muy 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 difícil encontrar zapatos de mi talla y que me gusten realmente si no tengo que usar plantillas ya que pues sí, tengo el pie muy pequeño mi número favorito es el 14 debido a que es el día en que nací mi número favorito sigue siendo el 14 y siempre lo asocio al día en que nací pero también es porque es un número que realmente es muy bonito y me trae buenos recuerdos tengo una hermanita pequeña de 4 años yo sigo teniendo solo una hermana pero ella no tiene 4 años tiene 8 años wow amigos, que rápido pasa el tiempo mi hermanita ya no es tan chiquita y sí, pues ustedes la conocen es Dana y ya ha participado en varios videos junto conmigo y si quieren que pues haga como más colaboraciones con ella pues avísenme y ya la traemos aquí de vuelta al canal me encanta el género pop puedo escuchar mil veces el pop ok, bueno ya actualmente me sigue gustando mucho el pop el pop siempre es como mi género favorito de música pero pues obviamente con los años me gusta ahora el reggaetón no como el más grosero pero pues sí, ya me gusta Bad Bunny me gusta G. Balvin me gusta, he cambiado mi género de música mucho entonces pues sí pero como el principal sigue siendo el pop mi color favorito siempre va a ser el rosa mi color favorito sigue siendo el rosa mis redes sociales favoritas es Musical.ly y Facebook me encantan esas dos no, no actualmente mi red social favorita es Instagram y TikTok que bueno sigue siendo Musical.ly pero pues ya es TikTok mi serie favorita del momento es 13 Reasons Why que se las recomiendo 100% hace mucho ya no veo 13 Reasons Why creo que me quedé en la segunda temporada ya las últimas ya no las vi porque ya no me gustaba mucho y actualmente mi serie favorita es The Flash Flash es mi serie favorita de todo, todo el mundo pero una que estoy con ella clavada actualmente muchísimo es Gossip Girl entonces sí están muy buenas realmente creo que jamás he tenido una serie favorita pero pues sí si podría como escoger entre todas las que he visto son The Flash y Gossip Girl me encantaría ir a París ya que es un lugar se me hace un lugar muy 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 hermoso ok actualmente sí también me gustaría ir a París pero recuerdo que en esa época ya tenía una gran gran obsesión con Francia con la Torre Eiffel con todo eso y aparte ni siquiera conocía otros monumentos no era la Torre Eiffel o sea no conocía ni el arco ni la iglesia nada nada entonces como que era de esas modas que yo traía y actualmente sí sigo queriendo ir a París es una de mis ciudades favoritas pero ya como por la cultura y ya porque también aprendí el francés mi deporte favorito es el básquetbol Valeria tú no jugabas básquetbol no entiendo ni siquiera por qué pues eso jugué un año básquetbol y amigos toda mi vida he odiado el deporte realmente no entiendo por qué esta Valé dijo que el básquetbol pero no si podría escoger un deporte sería no sé si se considera un deporte me imagino que sí es o bailar o patinar también me encanta y ya pero pues no el básquetbol me gusta me gusta jugarlo pero soy pésima me encanta tomar fotos pero no me gusta que la gente las vea ok realmente no tomaba muchas fotos ya dejé como de tomar fotos a paisajes a cosas porque pues no no era como algo que me gustaba no era algo que me llenaba y que la gente las viera pues no generalmente me gusta tomarme fotos a mí pero no me gusta mucho publicarlas o dudo mucho en publicarlas entonces pues eso es como que lo más parecido que encontré en esto son Josh Whitterson y Grant Justin siguen siendo mis amores platónicos yo estoy enamorada ahora ya mucho más de Grant Justin que es el de Flash Josh Whitterson pues sí tuve mi temporada de él pero no definitivamente si a mí me pones escoger entre los dos Grant Justin gana me fascina dormir sí actualmente también me encanta dormir es una de mis pasadimos favoritos realmente yo me la puedo pasar 23 horas del día durmiendo y una comiendo pero pues me encanta la fruta en especial me encantan las fresas ok ahí como que lo doy muchísimo pero sí una de mis frutas favoritas sigue siendo la fresa pero también la mandarina me encanta sí es una fruta sí es una fruta el mango también me encanta en general todas las frutas me gustan mucho me dan pavor las arañas no las soporto puedo ver una ahí y salgo corriendo ok no entiendo por qué puse una araña de Minecraft me imagino que porque se jugaba Minecraft en ese momento pero sí actualmente también una de mis hobbies son las arañas obviamente que las veo y no sé como que me dan mucha cosa obviamente no huyo pero sí me dan miedo tengo solo un mejor amigo hombre que es alguien que admiro y amo con todo mi ser ok no actualmente tengo dos mejores amigos hombres realmente no sé por qué dije que uno hay by the way tengo dos mejores amigos hombres que son Dani y Mau ustedes ya les he platicado un poquito de ellos y si quieren como que en algún momento grabe algo con ellos pues se los voy a platicar pero ustedes díganmelo allá abajo pero sí son mis únicos dos mejores amigos de toda la vida y más que mis amigos son mis hermanos me encanta el pan de muerto y en especial si es de Sam's sí actualmente me sigue encantando el pan de muerto pero últimamente el de Sam's ya no es como la gran cosa como que han bajado de la calidad entonces ya no está tan cool así que mejor en Sam's clima favorito es lluvioso amo la lluvia actualmente sí sigo amando la lluvia pero sin embargo también me gusta muchísimo 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 el clima frío así que un frío extremo porque me encanta estar tapada acostada en pijama todo el día amigos es la cosa más deliciosa del mundo bueno espero que te haya gustado este video no olviden amigos mi voz escucha como de muy chiquita pero bueno vamos a ver la segunda parte me encanta estar con mis amigos y con mis familiares sí actualmente también me gusta estar con mi familia más que nada mis cantantes favoritas son Ariana Grande y Ellie Golding no entiendo el por qué dije Ellie Golding porque en ese momento solo conocía cuatro canciones de Ellie Golding no conocía muchas Ariana Grande sigue siendo de mis artistas favoritas me encanta pero actualmente no tengo como tal un artista favorito entonces no como que no podría responder eso me gusta de todo entonces pues sí no tengo como tal un artista favorito me encanta la Nutella ya sé ya sé es una gran opción ok sí sigo amando la Nutella con toda mi serie es una gran adicción que no voy a negar mis chocolates favoritos son los Hershey en especial los de cookies and cream y los Ferrero Ferrero siguen siendo mis chocolates favoritos no me gusta leer algo que no me gusta hacer no me gusta leer no sé nunca me ha gustado y nunca me gustará ok sí no me gusta leer no me gusta no sé como que he intentado leer varios libros he terminado en mi vida muy pocos libros pero sí es un mal hábito que tengo el que no me gusta leer y mi hermana es todo lo contrario mi hermana ama leer se han leído muchísimos libros a su corta edad y yo no no me gusta no se me da y no mis superhéroes favoritos son Flash y Supergirl que son los de DC Comics y de Avengers me encanta Black Widow y Spider-Man ok dije Avengers cuando es Marvel entonces sí ya actualmente ya tengo más cultura de eso porque me encanta Marvel pero pues sí de mis superhéroes favoritos siguen siendo Flash bueno de DC en Supergirl ya no tanto y pues de Marvel me gusta muchísimo Thor la Bruja Escarlata me gusta Spider-Man me gustan me gustan todos realmente creo que no me podría decir por uno me gustan muchísimo todos y bueno amigos yo que en Endgame quedé fascinada vale no sabías de lo que esperabas y pues no amé 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 a todos Doctor Strange todos mi princesa favorita es Ariel ok dato curioso sobre mí sí me encanta bueno ustedes saben que me encanta Disney y sí mi princesa favorita es Ariel he visto todas las películas las tres películas que existen me sé los diálogos me sé las canciones todo me encanta pero también últimamente me ha gustado muchísimo Moana aparte dicen que me parezco o bueno tengo un aire a ella por los por el cabello y por la piel y todo pero sí me gustan muchísimo estas dos pero principalmente Ariel que es la sireñita me encanta el café y en especial el cappuccino en general ya me gusta cualquier tipo de café a la hora que sea amigos tengo una obsesión con el café y últimamente más en cuarentena como que todas las mañanas desayuno con café generalmente no me gusta el té entonces sí el café top mis animales favoritos son el oso panda y el tigre sí siguen siendo mis animales favoritos pero en especial sigue siendo como el tigre el tigre es mi animal favorito me encanta me encanta estar en la playa y es tan hermosa la playa es tan hermosa la playa confirmo vale el pasado me encanta estar en la playa prefiero mucho más los tenis que unos zapatos actualmente sí sigo prefiriendo los tenis que los zapatos pero ya últimamente he usado más pues los zapatos tacones y todo eso porque pues una damita ¿verdad? tengo una gran obsesión con las sirenas ya no tengo una obsesión con las sirenas creo que eso lo dejé hace mucho tiempo ya no es como que esté investigando y todo y queriendo ser una sirena porque no amigos pero sí realmente eran algo que me gustaba muchísimo en esa época mis películas favoritas son las cuatro películas de los juegos del hambre mi primer amor ABC de amor y mi amiga la sirena ok actualmente sí me gustan todas esas películas realmente creo que muchas eran como por moda la de los juegos del hambre yo creo que fue por moda amo las películas de los juegos del hambre pero sin embargo ya no son mis favoritas tengo otras favoritas pero sin embargo no es como que tenga una en específico la de mi primer amor es una película que me gusta mucho ABC de amor pues me encanta y más porque está Joshua Trusson de bebé y mi amiga de la ciudad tiene años años que no veo esa película pero sí tendría que decir una película favorita actualmente en estos momentos pues yo creo que serían las de Disney aunque no era cualquiera de Disney me sé muchísimas pero creo que en especial la de Lily y Stitch es una de mis películas favoritas y ya a veces soy súper 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 bipolar súper 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 bipolar ya no soy sí soy a veces un poco bipolar de que a veces estoy súper feliz y a veces como que me entra la depre y a veces como que me enojo pero pues sí generalmente ya son como emociones como entrelazadas por ejemplo cuando estoy triste a veces me enojo o cuando estoy feliz a veces pues igual como que explota muchísimo la emoción pero no es como que tanto sea bipolar más bien que exploto en la emoción que esté me encantan los videojuegos y mi favorito es Minecraft soy ay de niña rata yo no, no es cierto pero no ya actualmente ya no juego Minecraft tiene años añísimos que ya no juego Minecraft actualmente mis videojuegos favoritos yo creo que son Just Dance que me encanta también me gusta mucho el de Smash Bros que ay amigos ese es como de mis videojuegos favoritos me gusta mucho Mario Otis me gustó también mucho en su momento me gustan unos de Luchitas que juego con mi papá que son de de Dragon Ball de verdad no recuerdo muy bien el nombre pero pues sí son como varios juegos de los que tengo ya no tengo un específico pero pues en general me siguen encantando los videojuegos soy muy 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 responsable con la escuela sigo siendo demasiado responsable con la escuela a veces ni yo me entiendo o sea como que hay veces en donde digo de que ay no quiero hacer la tarea pero como que una parte de mi dice vale tienes que hacerla porque tal 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 entonces soy muy responsable en la escuela siempre he decidido siempre he sido muy cumplida todo lo entrego en tiempo y forma y sí eso es algo creo que es un hábito muy bueno que he tenido desde muy chiquita entonces eso me ha llevado a donde estoy y a sacar las calificaciones que saco entonces sí échenle ganas a la escuela si están en la escuela porque amigos es un martirio no me gusta el calor me sigue sin gustar el calor obviamente pues ya lo aguanto más pero sí no me gusta el calor casi no me gusta tomar agua qué mal hábito Valeria el pasado qué mal hábito porque actualmente sigo sin tomar tanta agua he intentado hacerme el hábito en serio se los juro de tomar más agua más agua pero no sé como que mi mi sistema no necesita tanta agua o al menos yo la he acostumbrado a que no tome tanta agua pero sí es un mal hábito que tengo y que quiero cambiar en algún futuro mi estación favorita es la invierno mi estación favorita sigue siendo invierno pero también me gusta mucho el verano tengo una gran obsesión con las palomitas ok sí las palomitas siempre han sido como mi botana favorita y más porque apenas empecé a aprender a hacerlas yo desde pues desde cero de que el maíz el aceite la sal todo y me salen muy buenas entonces realmente pues sí ya es como que ahorramos más en palomitas pero también salen muy buenas y son como más saludables entonces sí siguen siendo como mi botana favorita mi canción favorita del momento es siempre tú de Alex Muñiz se las voy a dejar en la descripción porque es una canción hermosa hace años no escuchaba esa canción pero wow wow no actualmente ya tengo otras canciones favoritas pero ya no es como que una que escuche todo el tiempo pero yo recuerdo que esa canción la escuchaba 24-7 wow wow no me gusta dibujar no sé dibujar amigos realmente es algo que ya disfruto y me calma muchísimo cuando estoy como enojada cuando estoy triste cuando tengo así como cosas que hacer cuando estoy aburrida wow que eso sí cambió muchísimo me encanta el helado y en especial si es el de Oreo actualmente también me encanta el helado pero ya no me gusta tanto ese como que no sé como que hubo un momento en el que me empaladó y ya no me gusta soy diestra o sea que escribo con la mano derecha sigo siendo diestra y siempre tengo sueño siempre me vas a ver con sueño siempre te voy a decir tengo sueño siempre actualmente sí ya no digo tanto de que tengo sueño pero sí digo como la frase perdón me quedé dormida siempre que contesto a mis amigas pero sí ya no tengo tanto sueño como antes como que también la alimentación influye mucho he intentado como también alimentarme mucho mejor y ya bueno hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado muchísimo muchísimo tanto como a mí realmente amigos me emocionó mucho hacer este video me di cuenta que no solo cambian el físico también cambian la personalidad y eso es algo como súper súper cool pero en fin los dejo por el video de hoy no olvides pasarte por mis antiguos videos suscribirte y activar la campanita de este video tampoco olvides dejar tu like si fue así que te gustó este video y sígueme en todas mis redes sociales en absolutamente todas 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 aparezco como arroba valevolaus14 y pues sí me puedes ir a buscar sígueme y todo eso está increíble y aún así pues sí les mando muchísimos besos saben que los amo con todo todo mi corazón y nos vemos la próxima semana el sábado y sí bueno ya los dejo y comenten de qué quieren los próximos videos que yo estaré aquí para servirles entonces nos vemos los amo con todo mi corazón bye